Va sacando la pelota cara, revienta Romero, Fernández, atención, se viene Nacional, se viene, atención, que va Barcia, así contra Fabra, Barcia, Catadíaz, gol, 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 de Nacional, lo hizo el Catadíaz en contra, señoras y señores, trepado de Barcia, contraataque de Fernández, 20 minutos, Nacional 1, Boca 0, Daniel Díaz en contra Loíza, Jara, buen pelotazo para Pavón que va, ahí va Pavón, Pavón, gol, gol, de Boca, lo hizo Pavón, señores, 27 minutos, Que pelotazo ahora si de Jara, señoras y señores, 1 a 1 el partido Que pase de cara, porque fue un pase largo Lo vio un pase con, además fue a una velocidad Amonestado Pavón Se va Si señor Ay, ay, ay Se sacó la camiseta en el grito, en el festejo Así va Polenta va, Polenta No pudo Orión 1 a 0 Nacional Ahí va TV va Gol de Boca Aquí va Victorino Victorino Gol de Nacional 2 a 1 Ahí va Daniel Díaz Gol de Boca Así va Fernández Al de Nacional Que atrevidos Señores La orden para Pérez Pablo Pérez Atajo Conte Atajo Conte 3 a 2 Nacional Se va a adelantar por la bat Atajo Orión Orión se queda con el balón Así va el Zaguero Ahí va Insaurralde Atajo Conte Va Romero Romero Atajo Orión Atajo Orión Así va el colombiano Gol de Boca Otro atrevido Va Va Carvalho Atajo Orión Señoras y señores Falta el penal de Boca Pueden abrazarlo Pero no muchachos Falta el de Boca Ah bueno Va Carrillo Carrillo ¡Carrillo! ¡Gol! ¡Gol! De Boca Carrillo define la serie Boca 4 Nacional 3 San Orión Orión El hombre de la noche Salvo a Boca Carrillo define Señores Boca Boca Semifinales En esta Copa Libertadores de América ¡Gol!